La ordenanza de Urbanismo, Construcción y Ornato prevé que los propietarios de los predios tienen la obligación de mantener cerrados sus predios con el cerramiento respectivo, mantenerlos limpios y construir las veredas. A 45 días de la promoción municipal incentivando a los propietarios de terrenos para que construyan el cerramiento se observa mayor presencia de los interesados en diferentes dependencias, insiste la comisaria de Ornato en Más Santa María al indicar los plazos establecidos. Ha notificado el propietario, te contará con 60 días para cumplir con el cierre de su predio. Es por ello importante recalcarle a la ciudadanía que no hace falta esperar la notificación por parte de un inspector de esta comisaría para proceder a cumplirlo con la dictamina de la ordenanza, sino más bien que es su obligación, por cuanto una vez que se los notifica ya ocurre el término ofenecido, el cual se implicará multa si no se ha procedido con el cierre respectivo. Los predios, si no están debidamente delimitados, constituyen un espacio vulnerable para actividades de tipo ilícito. De ahí la importancia de tramitar la autorización y proceder a cerrar de manera técnica. Los lotes abiertos no son mal utilizados para como botadores de basura, de escombro, incluso por personas de dudosa procedencia. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de aplicabilidad de la multa? De ser el caso a quienes no acaten en la ordenanza de urbanismo, construcción y ornato, si se considera que al tercer mes de otorgarse el permiso de obra menor hay incumplimiento. Para evitar la multa que implica que fenecidos los 60 días y no se ha cumplido, en primera instancia se aplica el 10% de la valoración de lo que correspondería el cerramiento, el segundo mes el 20% y así paulatinamente se anticipen con el cumplimiento de la ordenanza. Recalcando una vez más, no hay la confusión en la ciudadanía, no me han notificado todavía para hacer el cerramiento. Entonces no tienen que esperar la notificación, tienen que cumplir con la obligación, porque cuando se procede la notificación por los inspectores de cada sector en el que tenemos dividida la ciudad para fines de control, ya empieza a ocurrir el término fenecido al cual se van a imponer multas. El constante recorrido de los inspectores asignados por determinadas zonas de la ciudad y parroquias del Cantón Loja garantiza un efectivo control. Trascendió que está prohibido cercar con alambre de púa y postes, aunque sí está permitido el tendido de malla con barras metálicas y base de concreto o ladrillo, inclusive mampostería.